Steven Spielberg, lo que decían por el... Nunca me lo habría imaginado esto. Mira qué raro, ¿eh? Representar a Ciudadillos con un anime o... Verás un vídeo de un canal que se llama Pipocan, que Pipoca es palomita en portugués, y el canal es sobre películas, series y cultura pop en general. Y el vídeo que verás se llama Diez gringos que copiarán a Ciudad de Dios. Lo sacaron en 2020 para celebrar el marco de 20 años desde que se entrenó la película. Y nada, así para complementar un poco la peli que habéis visto. Y claro, este vídeo tendría que haber salido justo ahí en febrero, después de subir todas las partes de Ciudad de Dios. Pero bueno, aquí estamos grabando casi en junio. Que no me culpen a mí, ¿sabes? ¿Y por qué eso es? ¿Por qué motivo? No sé, porque... La gente que tarda en venir, ¿sabes? Esa es una... Chicos, si os gustan los vídeos del canal y queréis ayudarnos de otra manera, podéis suscribiros a LivePix. Allí encontraréis los vídeos de música alterados por el copyright sin ningún tipo de alteración. Y para suscribiros solo tenéis que mirar en la barra de comentarios, comentario fijado o en la descripción del vídeo. Y si no escanear el código QR que aparece, era por aquí. Muchas gracias. Y nada, adelante. Está bien no haber tenido que esperar 20 años, ¿eh? Sí, 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 maravilloso. Producto 100% nacional. Coisa linda. Y por cierto nacional, ¡pum! Y los gringos parece que usan como referencia, ¿no? Ah, fue una cosa medio tipo Cidad de Dios. Ah, no quería una cosa más Cidad de Dios aquí en esta cena. Esta es muy buena la peli. Mola la intro, la verdad. Muy de cine, muy de cine, los colores y todo. Steven Spielberg, lo que decían por el... por los comentarios. ¿Verdad? Uau. 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 Habla muy rápido. Buena frase. Uau. ni la academia conseguió resistir ya que cidades de deus recebeu indicações al oscar mejor reacción mejor roteiro adaptado edición y fotografía e indicações indicações que es el minacione solo bueno hasta ahora no en ningún partido solo reconocimiento me gustaría saber qué peligro no ese pequeño el el la concorrencia y de mejor estrangeiro no oscar de 2003 o seja ele não entrou nessa categoria não competiu no catégorio acontece galera que usar uma brecha no sistema de votação para prejudicar o representante brasileiro una teta interna na academia além de mudanças importantes recomendação aqui de um vídeo muito legal de um crítico pesquisador que explica melhor essa história do boicote ao nosso grande filme brasileiro cuando llega pijo lo usan de meme ya en la peli bueno no que raro que raro que raro que escribe que escribe que danza es super raro No sabía eh, es que me gusta esa canción, tío. Increíble. A ver, el look sí que es bastante... Bueno, el pelo ácido, pero a ver... Bastante genérico también. Nesta ilha dominada pelo autoritarismo, a trama e o próprio visual tem una vibe bem brasileira, digamos así. Y eso no fue por acaso, ya que la obra estaba en la mente de los idealizadores. O sea, la ciudad de Dios estero. ¿Por qué? Ya, la ciudad de Dios. Y fue como, supongo que sería este film de cineasta epic de género. Pero desde Brasil, ¿sabes? ¿Sabes? Un ejemplo de cineasta Ryan Coogler, que ficou famosísimo por Creed y Pantera Negra. ¿Se te hagan? En la juventud, ese fue el primer filme extranjero que este director escuchó. Y él fue impresionado de ver rostos como él y también personas que hablaban como él, incluso siendo de otro país. La ciudad de Dios me llevó a otro país, pero donde tenían gente que me pareció como yo, y hablaban como yo, y me sentían como yo y mis amigos, ¿sabes? Así que yo estaba sorprendido por eso, ¿sabes? Y yo he estado acostumbrado a la cineasta de formación. Eso fue marcado en la vida del cara, que usó después esa influencia en sus trabajos, a ejemplo del primer filme de él, Fruitvale Station, La Última Parada. En este trabajo aquí, él mostró la ciudad de Dios para elenco, para ellos entenderem, como parecido era lo que sucedía en este filme, con la idea. La ciudad de Dios es mucho más fuerte, con certeza. Jaipantera Negra, el director, quería que los niños de la ciudad de Dios se vissem en la tela de esta, que es una de las producciones más importantes de la Marvel. Tenemos que encontrar un camino para mirar a un otro, como si fuéramos un cantante. Nunca me lo habría imaginado esto. ¿Cómo crees que tus ancestros tuvieron estas? ¿Crees que ellos pagaron un precio? ¿O han pagado un precio? ¿O han pagado todo lo demás? Para hablar de eso, no tenemos como dejar de lado Michael B. Jordan, que es un gran parcero de Ryan Coogler, y otro fanzazo de Buscapé y compañía. Es eso, galera. En la época de Fruitvale Station, Jordan tuvo contacto con la ciudad de Dios, que no lo habría pensado nunca, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que ese aspecto está muy bien hecho. ¿Cómo es? ¿Por qué no maté a ese hijo de puta? Ah, para con esta parte. ¿Por qué no maté a ese hijo de puta? Es parecido con las personas oprimidas en otras realidades, como la del Brasil. Y vamos combinar que esa inspiración dio cierto, porque el Killmonger es uno de los personajes más impactantes de la Marvel, y la actuación de la vida, ¿no? Como que la interpreta bastante bien. Cuando habla. Hostia, Luke Cage. Me gusta mucho esta serie. La ciudad de Dios. 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 Es probablemente uno de mis películas favoritos de todo el tiempo, porque el hecho de que se relaciona tan específicamente con la historia de ciertas partes de Rio. Parte del influimiento está en el hecho de que el Luke Cage trata de temas discutidos hoy en día por la comunidad negra de Estados Unidos, pero que dicen mucho respecto al mundo todo. Entonces le habló sobre la serie tener la misma pegada del filme al mostrar una cultura que no sea necesariamente suya, pero que se puede sentir que la historia en sí transmite. El Cuca fue más allá al revelar que este marco del cinema brasileño mudó la vida de él y sobre cómo varias cenas rematen a la cultura de los años 70 de un jeito muy bueno. Bueno, claro, también había una discoteca así en Luke Cage, eso. Hostia, qué momento ese. ¿Qué decía? ¿Se quiere casar conmigo? No sabía que tenía tanta repercusión, ¿eh? Increíble. El lado de sí y del mundo de los heróis también tiene representantes aquí en nuestra lista, pero el tributo no fue prestado en el cine o en la televisión, sino en los cuadrinhos con la graphic novel Coringa. Esta historia mergulha en la locura del vilón y trae un cuadro bien curioso que recuerda mucho la cena, cuidadín usando la arma. Se liga, es muy parecido. A semelhanza es gritante. Los dos heróis también sonrándose, apontando para la dirección. Ah, qué loco. Y son mostrados por un ángulo de abajo para arriba, que a gente llama de contrapongé, y en las dos cenas está todo muy igual. Y bueno, como a gente no sabemos si la idea fue del autor y del Brian Azzarello o del diseñista, del líder Merro, pero está claro que al menos un de ellos curte bastante el filme. Es aquel tipo de semelhanza que no es solo semelhanza, es una referencia de tan parecido. Que dói, ¿no? Es como aquel semelhanza tan parecido que dói. En alguns, puede doer. Ahí, bandidados. Tengo un recado urgente para dar para vocês. Tomem cuidado, ¿eh? Cocota bota ovo cuando balanza a bunda en el baile. Bom, ya Anne Hathaway fez questão de dizer algunas veces o quanto ella es fã, inclusive dos atores tiveram a chance de ouvir eso de ella misma en un evento. Olha que legal, eso sucedió en el grab con el y otras drogas cuando la actriz fue Elogiar a los sueños Clos de los hermanos Felipe y Jonathan Hansen que producen el Bené El caballero Oh, bueno. Sonoro. Comunica como una linda mulher e conta comigo. Aquele tempo pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais ferigosos do Rio de Janeiro. E a Galia fugiu. Rapaz, você aí meu irmão, pega a Galia, se faz a Galia aí rapaz. E a Galina. A gente falou de um monte de gente talentosa aqui, mas quando até mesmo o mestre Steven Spielberg se impressiona com o seu trabalho, você zerou a vida, você imagina cara. E o diretor Fernando Meirelles pode se orgulhar disso, ya que un dos mayores cineastas de hollywood y feis que estén de pregunta como diabos y le tiene afecto a la icónica ninguna gallina ha sufrido en esta grabación a mí me encanta esa escena la escena es la más top de la película no sabe que siempre se acuerda un caballo de vassoura y fueron tocando el animal y en eso el Spielberg se sorprendió y según Meirelles dijo que le pagaba más de un millón de dólares para hacer algo parecido con lo que Meirelles tenía conseguido el fotógrafo pegó una cámara pequeña y amarró con una crepe en un caballo de vassoura y corrió atrás y dijo, show galinha, show galinha yo necesito llamar mi equipo técnico aquí, si puedes hacer aquellas escenas... los efeitos especiales tipo, agregaría una gallina 3D con CGI y la humildad total bien ostras, que bueno imagina, una cadera de roda para hollywood que usa travelings mas era un cinegrafista que estaba en la cadera de roda y no una gallina ah que bueno mas judiado del cinegrafista? ninguno de los cinegrafistas que fue judiado también ahi, mujer, segura galinha para mí pega galinha pega galinha la gallina, eh joder teco encien teco encien teco encien teco encien teco que encien teco encien teco encien teco encien teco que encien bebe na fonte de um jeito muito interessante é, para situar vocês, esta obra é baseada no mangá uma pegada crítica e que acompanha 2 irmãos órfãos contra o interesse de um empresário ganancioso El director Michael Arias, que es americano, escribió sobre la escena de la cámara en la mano, al documentario, en vez de seguir el estilo tradicional de las animaciones. La idea es que esto se apreendiera el filme en realidad y serviría como una herramienta de expresión para expor los problemas sociales de la ciudad ficticia donde la historia se hace. Me parece que es un poco creepy. No lo veo mucho en la relación con esto ahora. Es un poco coreano. Sí. De la forma como los personajes aparecen en los frames y en el concepto de grandes iluminaciones y sombras en las locaciones. Y esto no sale en el Jornal Nacional, ¿no? La ciudad de Dios fue elogiada. La guerra era, ¿no? Es un poco de autoestima, ¿no? Es un poco de autoestima, ¿no? Es un poco de autoestima, ¿no? Para cerrar, a gente deixa aquí los parabéns, galera, para toda equipe responsable por este clássico nacional que reveló varias mentes brilhantes en todos los departamentos. Y yo creo que es el mi filme favorito brasileiro. Es, el es muy muy fero. Es el mi filme favorito brasileiro. Y si quieres valorizar nuestro cinema, pero no tienes mucha idea de ver, pide ahí en los comentarios, que podemos acabar haciendo un vídeo con indicaciones menos famosas, filmes que consideramos muy legales, y también assista los vídeos que hicimos aquí en el canal sobre el cine brasileño, hay varios. ¡Manda un beijo! ¡Suscríbete al canal! Y ve el nuestro podcast que hablamos con el cara que editó este filme. ¡Dicado a un Oscar! ¡Suscríbete al canal! 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 pero sí hay un poco de clickbait en este vídeo y se ha ido un poco del tema a veces nada, interesante siempre saber que haya gente que se ha inspirado, que le ha gustado la peli que le ha gustado y es gente famosa como, claro, igual dices el cine brasileño no está al mismo nivel que Hollywood pues aquí se ve que sí, que también toman referencias hasta lo de comic de Joker me gusta mucho pensaba que habría más tipo de recursos que usaron en Ciudad de Dios más referencias en otras pelis, pero bueno las del Childish también me han gustado mucho a ese tío sí que le moló mucho a la peli las del principio me han gustado bastante, mucho más ha estado bien, me gusta el formato que lo hacen, están muy tranquilos y transmiten eso como estar en casa viendo una peli ah, está bien, la verdad es que estos tíos no hacen bien bueno, yo sé que ha sido así para complementar un poco que habéis visto la película no, o sea, ¿qué peli convirtió contra el Señor de Dios? o sea, ¿qué pelis estaban nominadas? y toca el dedo no pues las de dos yo que sé que películas salieron en dos mil dos creo que lo hemos hablado sí que es una francesa pero le hicieron un boicón, ¿no? a la peli de Ciudad de Dios sí pero Intocables por el tema de la categoría Intocables, no Intocables Intocables es la película extranjera más vista del mundo sí y Ciudad de Dios es la segunda por eso he mencionado esa peli pero no sé qué películas sacaron en dos mil dos que no sabía que causó tanto así bueno, me lo imaginé que hubieran varias referencias y a tantos famosos les gustó y tanto la escena de la gallina que es icónica prácticamente un palo y una silla de ruedas y van improvisando y la referencia del el que sale con la pistola el del sticker es buenísimo ¿te sonaba el ánimo ese? vi algunos clips pero no sé, no me llamaba mucho la atención pero sé cuál es ese color vale, vale es que yo nunca lo había visto he influenciado, ¿no? claro, como yo no la conocía tampoco sabía que no sé qué era tan importante en todo el mundo para tantos continentes además ¿qué? ¿fuerte lo de Marvel y lo de la niña? nunca lo habría dicho de Marvel además que no sé y lo del Joker que era igual la escena también no me he esperado la verdad pero es fácil